¿Quién le pone libre al deseo cuando se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brindar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, 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 somos lo máximo Como sea, donde sea, voy a llegar ¿Quién le pone libre al deseo? Cuando se quiere triunfar No importa nada lo que quiero es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brindar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, oh, somos lo máximo Como sea, donde sea, voy a llegar Oh, 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 oh Ho, oh, oh, oh ¡Gracias!